Elementos del lenguaje Elementos del lenguaje Elementos del lenguaje Para que haya comunicación hace falta El emisor No hay comunicación Alguien te tiene que escuchar Si tu gritas en vez de al capo Ahí no hay comunicación Porque no te escuchas Con un adolescente y no hay comunicación Tú le hablas como hablar a la pared y los escuchas Esto puede ser para el otro No hay comunicación ¿Vale? Le tienes que decir algo Mensaje Igual que digo esto Digo cuando tú Un palo habla con otro Y le pide para 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 parear Un emisor La perfectora Y el otro Le dice pi 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 Tiene que haber un canal Que es el canal Por donde va El mensaje ¿Vale? Ahora mismo el canal es el aire Luego Las ondas La onda Que lleve un cable Luego con el cable Luego con otro sitio ¿Qué más? Código Código Para que nos entendamos Los dos tenemos que hablar En el mismo código Tenemos que estar de acuerdo En el código ¿Vale? Las pájaras Entienden el lenguaje de las pájaras Pero no Hay que ir a la comunicación Pues bueno No me interesa lo que está diciendo Ni lo que quiere decir ¿Vale? ¿Nosotros qué código Estamos usando ahora mismo? En español En español En español En español En español En inglés Pero no hay comunicación No hay mensaje No hay mensaje No hay mensaje Y luego Estaría el emisor Pero no No se podría hacer el mensaje No hay comunicación Porque no Porque no No vamos a poner el mismo código Es como Matemáticas Hablar con otros Con los niños Porque vienen los extraterrestres Ya deben ser a ellos Hasta que uno lo aprende El código de los otros Y luego hay otra cosa Que es el contexto Que cambia totalmente el mensaje ¿Vale? Vamos a ver A ver La misma frase Que quiere decir cosas distintas Tengo el contexto A ver ¿No? Lo mismo Una vieja pelota Es que es una vieja pelota ¿No? Malo Ustedes es el mismo Que tú luego digas un sitio Significa una cosa Y lo digas otro sitio Significa otra ¿No viene ahí ninguna gente? Vamos a ir al banco sentando y otros vamos a ir a sacar dinero y eso depende de donde el estatus. Esto es medio de un parque y dice, me voy al banco que estoy cansado. Sin embargo, si tienes que pagar, no tienes dinero y te voy al banco. Es el mismo mensaje, lo puedes decir en la misma persona, el mismo canal y el mismo polvo. El contexto es diferente. Depende del contexto, te puedes ver una cosa a vos. Depende de la relación que tenemos, te puedes decir un cabrón y no pasa nada. Pero si me saco uno en el coche, me pago del coche y era un cabrón, puedo cedir. Fácil, que cambien. Contesta, la pasa es la misma, todas las mismas. Fácil, ¿no?